Hemos llegado al final de esta lección, lección número 13, en la cual hemos caminado para que nuestra vida espiritual crezca. Hoy en esta oportunidad estamos en esta última lección familia, mi gente, qué bueno que están aquí con nosotros y quiero invitar a que estén aquí con nosotros a través de nuestras redes sociales, ustedes van a ver aquí en pantalla las redes en las cuales nosotros nos manejamos. También quiero dar la introducción aquí a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro camarógrafo Luis. ¿Qué tal Luis, cómo estás? Muy bien, gracias, hermano. Pues gracias por darme la oportunidad de estar aquí, estoy atrás de cámaras, ahora estoy acá. Siempre Luis ha estado atrás de cámaras y hoy en esta ocasión está aquí con nosotros estudiando la Escuela Sabática porque creemos que todos, todos podemos dar el estudio de la Escuela Sabática siempre que te prepares. La preparación es importante en nuestra vida espiritual. Luis, para poder comenzar este estudio, este, ¿cómo puedo decir? Este caminar con Jesús, ¿cómo se llama el título de esta lección? El título de esta lección tiene por nombre Permanezca el amor fraternal. Y ahora hemos visto y tú has visto a través de cámara, nos instruyes y nos regañas cuando no miramos las cámaras. ¿Cómo es el título? ¿Cuál es el verso de memoria en la cual nuestros amigos que nos están mirando en esta oportunidad tienen que aprenderse? El versículo de memoria se encuentra en Hebreos 13, 1 y dice así, Permanezca el amor fraternal. Oye, este, este, este verso sin duda es el más pequeño de todas estas tres elecciones. Estamos a veces bien pequeño. Vamos a repetírselo a nuestra gente que nos está viendo nuevamente. Claro que sí. Dice, Permanezca el amor fraternal. Se encuentra en Hebreos 13, 1. Y fíjense que Permanezca el amor fraternal. La preocupación de el autor de esta carta, estamos hablando de Pablo, el autor está preocupado sobre el amor fraternal que nos tenemos que tener. Luis, en la lección hemos visto que Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo podemos ampliar esta conversación que estamos teniendo? Pues mira que ya lo estaba leyendo aquí a través de todos los estudios que hemos tenido, ¿cierto? Este ya es el último que estamos teniendo y pues en todos los estudios, durante todo el estudio de la escuela sabática, eso dice que Jesús jamás se ha olvidado de, más bien, no se ha olvidado, nunca se ha olvidado, nunca se avergüenza de llamarnos hermanos. Y eso, eso es algo lindo, hermano, porque, y me da, y me da a mí el aliento, la aseguranza, la esperanza de que Jesús a través de mi vida en crecimiento puede ayudarnos, Luis. Y es lo que está haciendo Jesús a través de su Espíritu Santo, ayudarnos a poder recordar lo que Jesús ha dejado a través de todos esos ritos, a través de todos esos sacrificios, a través de ese caminar, hermano, porque realmente nos dirigía, el libro de Hebreos nos dirigía a un punto bien esencial que era el sacrificio que Jesús hizo a través de nosotros. Es por eso que Él nunca se avergonzaba, nunca se avergonzará y siempre nos recibirá con ese amor fraternal. Exactamente. Mira, aquí dice, el amor fraternal implicaba exhortar o exhortarse los unos a los otros para que nadie encarezca de la gracia de Dios. Y aquí yo me puse a la tarea de buscar qué significa exhortarse. Exhortarse, dice, convencer o animar a alguien. Aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros, obviamente sabiendo de la palabra de Dios, sabemos cuánto amor Dios tiene para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos, como dice aquí, exhortar o animar a alguien que está pasando por alguna pregunta? Fíjate una cosa, y antes de que entrábamos en vivo, entrábamos en cámaras, me acuerdo que me estabas haciendo esta pregunta y también llevándome a una historia. ¿Cómo podemos animar a una persona que no es de nuestra misma creencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú, amiga que nos estás mirando? ¿Qué podemos hacer con esas personas? Sin duda, Luis, nosotros tenemos la tarea y la obligación como obreros de Dios de poder animar a las personas que de alguna manera buscan una salida a su diario vivir, a su vida. Sin duda, mucho de la gente que nos está mirando ha tenido caídas, incluso los que han estado dentro y también los que han estado afuera, una esperanza, hermano, un refrigerio. Y el único que nos da refrigerio en esta oportunidad, a través de esta lección, es poder mirar a Jesús como nuestra gran ayuda. Me acuerdo en Isaías capítulo número 41, verso 10, yo te voy a invitar a que lo busques y puedas alimentarte. ¿Cómo es que Jesús dice que te da la mano derecha y él te ayuda? Él siempre nos va a estar ayudando. Eso le da la oportunidad, Luis, de poder llevar al otro, al tema donde dice cuidar al pueblo de Dios. Algo en la cual es la tarea que tenemos nosotros, el poder cuidar el pueblo de Dios. ¿Qué hablamos de eso, Luis? Fíjate, antes de pasar a eso, aquí dice que en el capítulo 3 se incorpora diversos elementos, lo que es la hospitalidad. Muy bueno. Que se encuentra en Hebreos 12.3 y aquí tengo, en la palabra de Dios dice, en Hebreos 13.2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, recibieron ángeles. Fíjate que cuando yo leí este versículo dije, cierto, muchas veces nosotros en la calle nos encontramos a personas que a lo mejor, no sé, hombres pueden ser. Normalmente yo voy muchas veces en mi carro, traigo pues ya una barra de esas que venden en la tienda que se llaman, tienen de energía, de energía supuestamente, de fibra y todo eso. Y siempre fíjate que siempre que vengo para la iglesia, me encuentro un señor en una luz. En un semáforo. En un semáforo. Y una vez yo traía esa y yo dije, ah, me la voy a comer. Y algo me dijo en mi mente, me dijo, no te la comas, espera. Llegó esa luz y estaba el señor. Y algo me estaba diciendo, dásela a él, él la necesita más que tú. Cierto. O sea, agarré yo, bajé mi ventana y le hablé al señor, le dije, mire, aquí es donde pasa lo que es la hospitalidad. ¿Cierto? Sí, y reflejándolo claramente en la Biblia, yo recuerdo en Génesis capítulo 18, cómo este Abraham recibe a tres ángeles. Y estamos hablando de Jesús entre esos tres, cómo el ángel de Jehová viene y visita a Abraham para darles instrucciones para una vida benéfica. Hemos sabido, hemos sabido, hemos leído, hemos estudiado el capítulo número 18 de Génesis. Y entramos, y aquí entra el cuidado del pueblo. El cuidado del pueblo no nos limita solamente a la gente de la iglesia. Exactamente. No nos limita ahí. Tenemos, así como tú dices, de ir y poder mostrar tu comunión con Jesús a través de poder darle a la gente lo que tú tienes. Es importante. Mira, en el Génesis capítulo 18, este Abraham vio a estos tres seres en la cual inmediatamente entabla una plática, entabla una relación, entabla un cuidado, hermanos. Entonces viene Abraham y le dice a su esposa, mira, ven acá, hazme una barbacoa, hazme un guisado, hazme algo para estos extranjeros que son bienvenidos a nuestra casa. ¿Tú te acuerdas? La pregunta es, ¿él sabía quién era? Sin duda, porque dice, Señor, que no pase por ahí. Él sabía, él sabía. Ahora, viéndolo en nuestros días, Luis, nosotros hemos de cuidar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿La gente que cree lo mismo que nosotros? No. Juan, capítulo número 10, lo hemos averiguado, lo hemos estudiado. Dice, tengo otras ovejas allá afuera que son prioridad también. Exactamente. Así que nosotros, tanto tú como yo, y el trabajo que hiciste tú, Luis, en poder dar esa barra para comer a ese Señor, sin duda, y ojo, hermano, ojo, y ojo, familia, a veces pensamos que ese poder o esa decisión de poder darle algo a alguien viene de nosotros. No. Y no es así. El cuidado que tiene Dios hacia, con nuestras personas, el poder que viene de él, te hizo que tú le dieras eso a ese, a ese, a esa persona que necesitaba. Exactamente. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar del pueblo de Dios hoy mismo, hoy mismo. No mañana, no mañana, hoy mismo. Así que te da la oportunidad a ti, Luis, de poder crecer incluso en la vida espiritual, así como lo dice aquí en la lección. Pablo no tiene, Pablo no tiene en mente la hospitalidad sólo para los hermanos en la fe. Como lo estabas diciendo. Eso es importante. Exactamente. Eso es importante. Claro que sí. Tenemos que ir con aquellas personas que necesitan. Y sin duda, tú que estás mirándonos a través de esta vía, a través de este medio, sin duda no tienes los mismos pensamientos que tenemos nosotros. Sabemos que Dios te ha traído a este canal para que tú vieras de alguna manera cómo Dios se interesa por ti. Yo no sé qué dominación tú tienes. Yo no sé qué clase de persona tú eres. Lo que sí sé es que Dios me manda a poder dar una oración por ti, por ejemplo. Eso es lo que quiere Dios, que tú le conozcas a través de estos medios. Para poder seguir un poco más adelante, Luis, en Hebreos capítulo 2, verso 10, verso 18, que me llamó mucho la atención. Ahí el 2, el verso número 18. Era que yo estaba ahorita, estaba un tantito fuera de cámara, estaba mirando. Y dice, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que... Sí, eso es importante. Es importante. Jesús fue tentado en todas las cosas, hermanos. A veces, a veces nosotros como mortales nos damos la tarea de decir, no, por eso no pasó Dios. Él no sufrió de lo que yo estoy sufriendo. A veces mucha gente, yo no sé si te ha pasado, Luis, o has visto o te han comentado, oye, si Jesús no... Él no pudo aguantar lo que yo... Oye, hermano, simplemente el hecho de no poder usar su poder como Dios, ¿verdad? Eso es una tentación horrible porque el enemigo estuvo ahí, estuvo ahí, al pie de lo que quería que él pecara. ¿Te das cuenta qué podemos más ampliar aquí, Luis? Pues mira, como dice aquí el texto, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, ¿cierto? Nosotros muchas veces somos tentados a pecar. Creo que cuando conocemos de la palabra de Dios, nosotros ya podemos ser más, digamos, más honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Se me entiendes? Entonces, aquí, pues, lo que dice el mismo Jesús, el mismo Dios, fue tentado con el pecado, ¿cierto? El enemigo estuvo ahí y tratándolo de... Ahora sí, de... Él decía que iba a comprobar que él iba a pecar, ¿cierto? Ese era el trabajo de él, ¿no? Sí, ¿no? Y yo dije, pues, está raro. Uno como persona, pues sí, muchas veces al menos pecamos, y luego muchas veces ni siquiera sabemos que estamos pecado. ¿Se me entiendes? Es cierto. Es un gran problema que nosotros no lo miramos mal, pero ante los ojos de Dios... Sí, la Biblia nos dice claramente que nosotros nos podemos esconder de toda la gente, pero de Dios no podemos escondernos. Algo muy importante. La gente que ahí está, de alguna manera, está en la prisión, hermano. La gente que, de alguna manera, con sus malas decisiones, no podemos mirar el dolor, sin duda, o el arrepentimiento, sin duda, de los actos erróneos que tomaron. Y tomaron los actos erróneos porque, sin duda, no tenían a Dios. Exactamente. Sin duda, no tenían a Dios. Entonces, tenemos que mostrar nuestra misericordia, nuestra fraternidad, hermano, porque es lo que está hablando este Pablo, hacia con aquellas personas que han sufrido, están sufriendo, pero quieren un cambio en su vida. Y la única manera en la cual nosotros, todos ustedes y nosotros podemos hacer un cambio en nuestra vida cuando tomemos la decisión de poder seguir a Jesús. Ahora bien, Luis, si bien te parece, la otra parte del estudio es un poquito tanto delicado, porque se trata sobre lo que es la codicia y la inmoralidad sexual, que estamos hablando de el mandamiento número 10, Luis. ¿Qué hablamos o qué podemos expander en eso? Mira, pues aquí en la lección dice que Pablo les advierte a los lectores, ¿verdad? Dice contra la inmoralidad sexual y la codicia, porque eran dos graves amenazas al amor fraternal. ¿Verdad? Dos grandes. Dos grandes. Aquí claramente dice graves, ¿verdad? Ajá. Pero pues para nosotros son grandes. Dos graves amenazas a fallarle a Dios. ¿La primera es? La primera, pues obviamente que es la codicia. ¿Verdad? Él dice, oh no, perdón, es el matrimonio. ¿Cierto? El matrimonio. Dice, el llamado de Pablo a honrar el matrimonio implicaba evitar cualquier cosa que lo denigrara. ¿Esto incluía la abstención de violar el voto matrimonio? Sí, y la preocupación de Pablo hacia con los lectores de aquel tiempo, y sin duda los lectores de esta generación, y digo de esta generación porque nos olvidamos el trato, el pacto, el compromiso que requiere el matrimonio. Muy importante. Ojo, familia, ¿eh? Muy importante esto. La preocupación que tenía Pablo es de que nosotros perdiéramos de vista esta clase de inmoralidad. La inmoralidad sexual es muy importante en poder querer valorar a nuestra pareja, esposo, esposa. Es lo importante. O sea que eso lo toma en primer lugar este Pablo. El matrimonio es bien importante. Pero en segundo lugar, después del matrimonio, hay algo que también nos hace de alguna manera caer. ¿Qué es eso, Luis? Pues la codicia. La codicia, el dinero, hermano. El dinero. El dinero. Una de las cosas que menciona aquí en 1 Timoteo 6.10, que dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Muchos de nosotros incluso hemos querido tener dinero y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y no cumplimos con los estatutos que Dios tiene hacia con nosotros. Como uno de ellos, el diezmo, por ejemplo, lo vamos a tocar en una lección más adelante, futura más bien, en la cual queremos dinero, queremos riqueza, pero no nos muchamos. Exactamente. No le damos. Queremos todo para nosotros. Todo para nosotros. Es ahí que la riqueza no se nos... Es más, déjame les digo, les cuento, les dejo saber que la riqueza y el poder tener dinero es un don, hermano. Tener y ser rico es un don. Lo que dice Pablo, que el dinero es la raíz de todo mal, es cierto porque lo usamos mal. Exactamente. Mira, ¿Abrán era rico? ¿Quién más? ¿David era rico? Mucha gente, muchos patriarcas eran ricos. ¿José era rico? Era rico, hermano. Era el segundo en posición en Egipto, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. Toda esa gente le daba a Dios lo que era de Dios. Exactamente. Por eso, hoy en día, en esta generación que estamos viviendo, el dinero es un pelo. Es una necesidad, es cierto. Pero Dios provee siempre hacia nuestras necesidades. Y aquí, perdón que te interrumpa, cuando dices, José era rico o sí, ¿cierto? Sí. ¿Qué fue lo que pasó con él? Es bien interesante ver que todos, a lo mejor, algunos de los que están viendo este repaso de la lección, a lo mejor no la sepan, algunos sí la sepan. Pero, ¿tú por qué crees que él fue rico? ¿Por qué crees que él estaba en esa posición que él estaba cuando estuvo en él? ¿Tú por qué crees que estuvo así? Mira, leyendo, aprendiendo y sabiendo la historia de José. José no fue rico de la noche a la mañana, pero fue grato hacia los ojos de Dios. Eso es clave, ¿ok? Después de que uno es grato hacia los ojos de Dios, dice, todas las cosas para un siervo de Dios le hacen para bien. ¿Sufrió? Sí. A través de su crecimiento, porque era un crecimiento, él no lo sabía, pero era un crecimiento, fue vendido por sus hermanos. Después llega al lugar de Potifar, donde sirvió por algún tiempo, en la cual Potifar vio el potencial como joven y la conexión que él tenía hacia con Dios. Sus ejemplos, su manera de actuar, su manera de proceder, marcaba en su vida una persona diferente. No era la misma, no era el mismo. Pasó por circunstancias que fortalecieron su fe. Además, después de la tentación que hubo en su persona a través de la esposa de Potifar, dice él, ¿cómo yo voy a hacer esto? Porque lo que estaba haciendo esta señora, y esto habla sobre matrimonio también, porque ella debería haberle guardado fidelidad a su esposo, la cual no lo hizo. Y este muchacho, este joven, dice, ¿cómo yo voy a hacer esto y faltarle a mi señor? Ojo, no estaban los diez mandamientos escritos todavía, pero nosotros sabemos que a través de la historia, a través de toda la historia de patriarcas y profetas, todo se mostraba por dicho, su papá le enseñó, el papá de su papá le enseñó también. Y hoy nosotros tenemos la bendita oportunidad de poder leerlo y ver esas experiencias. Exactamente, dice aquí, en primer lugar, hablando de, obviamente, del amor al dinero, dice, en primer lugar, debían estar contentos con lo que tenían, ¿cierto? Dice, los cristianos deben creer y abrazar la promesa divina que dice, no te desempararé ni te dejaré. No es que aquí, hermano, familia, aquí nos podemos aguantar como más de media hora, solamente con este texto, hermano. Sí. Con este texto nos lleva a nosotros a poder tener y agrandar a Dios sobre todas las cosas, porque la promesa es que no te voy a dejar sola. Exactamente. Estás falto de dinero, estás falto de cualquier clase de cosa material, pídesela a Dios, porque Dios, cuando tú y nosotros seamos fieles, Él prosperará, Él prosperará. Ahora, primeramente, lo primero que quiere Dios que sea engrandecido en ti, sea el estudio de la palabra de Dios. Es por eso que a través de la Escuela Sabática, nosotros venimos a dar una reflexión, Luis, porque este es un repaso, hermano. Ojalá que ustedes que nos están mirando puedan tener la tarea de poder recorrer estas hojas y poder aprender lo que nosotros hemos aprendido hoy en esta tarde. Sí, mira, Terón, no solo quiero dejarlo porque la lección lo dice, o porque van a decir ahí detrás, pues, los que nos están mirando, ¿ah? Que, oh, Él lo está diciendo, ¿ah? De que dice que la promesa divina, que dice, no te desampararé ni te dejaré. Y eso se encuentra en Hebreos 13.5, y aquí la tengo, mira. Dice Hebreos 13.5, sean vuestras costumbres, sean vuestras costumbres sin avaricia y contentos con lo que tenéis ahora. Pues, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él, aquí quiero poner también el versículo 6, dice, así podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Eso es lindo, hermano, mira. Mientras tú estás diciendo eso, y aquí lo que dije hace rato al comenzar el programa, en Isaías capítulo número 41, verso 10, dice, Dice, no temas, porque yo soy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso número 14, familia, dice así, No temas, no temas, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel. ¿Verdad? Esas son las promesas que nosotros debemos sacar, debemos estar nosotros siempre pendientes. Hemos caminado sin duda en caminos pedregosos, en caminos del desierto, porque nosotros estamos caminando en el desierto. Toda esta lección, Luis, fue caminando en el desierto y mostrándonos las vías, los sacrificios, los sacrificios, el camino sangrado que marcaba solamente el cordero que quita el pecado del mundo, así como lo dijo en algún momento Juan el Bautista. Exactamente. Acordados de vuestros pastores. Antes de entrar aquí en esta parte, la gente de cámara sin duda está viendo el tiempo para decirnos en dónde vamos, ¿verdad? Pero fíjate, acordaos de vuestros pastores. Algo en la cual tenemos que resaltar y que podemos mirar en esta parte, Luis. Aquí dice, ok, el llamado a acordarse de ellos no se refiere simplemente a un ejercicio mental. ¿Sabes qué? Dice, es un ejercicio mental de reconocimiento, ni un tributo externo que los honra. Pablo explica que deben recordarlos reflexionando en él el resultado de la conducta de ellos e imitando su fe. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros, claro, vemos que nuestros pastores, ellos nos apoyan, que ellos nos ayudan, que ellos gozan de esa fe, ¿cierto? ¿Qué nos va a transmitir a nosotros? Nosotros nos vamos, si nosotros queremos, algún día estamos como dudando de nuestra fe, aquí dice, acordar de vuestros pastores. No solamente en pensamiento, ¿no? Dice, imitando su fe. Ah, ahí, pero mira, leíste la primera parte y sin duda ustedes también están ahí con nosotros. Pero fíjense una cosa, más adelante, más adelante dice, Pablo explica que deben recordarlos reflexionando en el resultado de su conducta, de ellos e imitando su fe. Aquí hay muchas, muchas cosas en la cual nosotros tenemos, aquí podemos sacar mucha, mucha cosa. Aquí, me, aquí yo vengo solamente con una, con una cosa, la misma que he dicho siempre a través del estudio de la palabra, relación. Sin duda, nosotros nos vamos a acordar de nuestros dirigentes, sin duda. Mira, que a mí, yo quisiera dejar esta pregunta a aquellas personas. ¿Cómo te gustaría a ti como líder, Luis, que te recordara? No me contestes, no me contesten. Ustedes que están viéndonos, ustedes líderes que nos están viendo, pastores que nos están viendo, ¿Cómo te gustaría que te recordara el miembro de iglesia, el miembro en la cual de alguna manera te pide ayuda? ¿Cómo te gustaría que te recordara ese miembro que tú fuiste y le diste la mano para poder alimentarse? ¿Cómo te gustaría que te recordara? Quiero que contestes y si te place bien, si te parece bien, poner ahí los comentarios. ¿Cómo te gustaría que te recordaran estaría bien y nosotros vamos a estar leyendo esos comentarios en un futuro muy lejano? Pero importante, Luis, importante el ejemplo y la relación que nuestros pastores puedan tener con sus objetas, ¿no crees? Dice aquí, él contrasta totalmente con los falsos maestros que cambian con el tiempo y cuyas enseñanzas llegan a ser diversas y extrañas. Importante, muy importante. Poder nosotros estar viendo que no nos engañen. Ese es el otro tema, mi hermano. Y tenemos solamente escasos minutos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas o extrañas. ¿Qué podemos ampliar ahí, Luis? Mira, yo estaba, este texto que encontré aquí dice, el contexto también sugiere que estos líderes son pastores a puntos que sirven bajo las órganes de Jesús. Dice, el gran pastor de las ovejas. Eso me gusta, el gran pastor de las ovejas, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro padre, Jesucristo. Exacto, relación, hermano, relación. Entrando a esta última parte de cómo poder nosotros no ser engañados, porque realmente es lo que quiere decir en estas doctrinas diversas, extrañas. A mí luego, luego, cuando comencé a poder meditar en esta parte, me llevé, me llevó esto a Mateo, capítulo número 24, donde dice allá en el verso número 3, si no, Manuel, me equivoco, dice, dice en Mateo 24, dice, déjenme ver, dice, Y estando él sentado, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal será de tu venida y el fin del siglo? Y el verso número 4, dice, respondiendo Jesús, dice, Mira que nadie os engañe. Importante, hermano. El mensaje del capítulo número 24 es ese. Mira que nadie te engañe. Luis, sin duda, nuestro caminar con Dios nos va a enseñar muchas cosas. Una de ellas, porque el mensaje del capítulo 24 es para ti y es para mí. Porque Jesús le estaba hablando no a la muchedumbre que estaba acostumbrado, no. Esto es a sus discípulos. Solamente a esos muchachos le estaba diciendo, mira que nadie los engañe. En esta oportunidad, en esta ocasión, este punto de reflexión, esta manera de poder estudiar la palabra de Dios, hay dos cosas importantes. Si bien lo estudiaste tú, una de ellas es que Pablo no parece estar preocupado en lo que se tenía que comer y lo que no se tenía que comer. Él no se estaba preocupado por eso. Él estaba preocupado por la doctrina, por aquellas enseñanzas que se estaban dando. Y no se preocupaba por la comida, no porque él no tuviese importancia a eso. Simplemente como judíos que eran ellos, ellos no comían alguna clase de alimentos que hasta hoy en día son marcados y que de alguna manera nosotros estamos siguiendo esa vida. La preocupación de él, hermano, era de las enseñanzas mal dichas por aquellas otras personas y como lo mencionaste hace un rato sobre aquellos pastores que de alguna manera no tienen a Jesús como su guía. En segundo lugar, el contexto sugiere que Pablo no está criticando a la audiencia por obstenerse de ciertos elementos. Lo que ya hemos platicado, las bebidas no son agentes mediadores de la gracia. Recibimos la gracia solo a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesucristo. Luis, ¿qué nos ha dejado Luis hoy ya para poder terminar esta escuela sabática, este estudio, esta última lección, Luis? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, Terón, antes de ir a este punto, quiero poner aquí, dice, la iglesia cristiana primitiva sostenía que los creyentes son salvos por gracia. Y hasta abajo dice, en hebreos, la gracia, ¿de dónde proviene? Que proviene del trono de Dios. ¿Ok? Es esta misma gracia, arbitrada por Cristo, es un ancla segura y firme. ¿Ok? Yo digo, pues si es por gracia, tenemos que tener fe en nuestro Dios. Pues creer en Dios, creer en Jesús, y de que Él, como ya lo hablamos atrás, ¿cierto? Sí, lo hemos hablado, lo hemos hablado. Dice que Él, básicamente que Él no nos desamparará, Él estará con nosotros. Siempre. En, en, yo digo, para mí, muchas veces yo he dicho, la buena huele, dice. ¡Guau! Aguas. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasa? Adentro de mí, dice, na, 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 te me levantas y te me vas a la iglesia. ¿Por qué? Porque en tu casa no vas a encontrar nada. En tu casa, lo único que vas a estar pensando van a ser malas cosas. En la casa de Dios vas, escuchas la palabra de Dios y te alimentas. ¿Cierto? Ahorita, pues, mi esposa no está conmigo, mis hijos no están conmigo. Ellos son un motor más para mí, para yo seguir adelante. Pero no porque ellos no están aquí conmigo en este momento. Yo voy a dejarme, pues, ahora sí que vencer por caer. ¿Sí me entiendes? Ellos son mi fortaleza para yo decir, yo quiero que ellos sean salvos y por ellos mismos yo voy a seguir asistiendo a Dios. Y este es el mensaje para cada uno de ustedes. Este testimonio incluso deja algo bien claro en nuestra vida como creyentes, como discípulos, como pastores, como sacerdotes de nuestra casa. Hoy en esta oportunidad, Luis nos da este ejemplo de poder seguir adelante en el estudio de la palabra, simplemente haciendo caso al Espíritu de Dios, que siempre nos refortalece, siempre nos anima y siempre nos saca adelante. Recuerda, hoy en esta oportunidad tuvimos la última lección de Escuela Sabática en este 2022. La próxima semana vamos a estar estudiando la creación. Es cierto, Génesis. Todos, todo el segundo trimestre vamos a estar estudiando el libro de Génesis. Ojalá que te prepares. Dios te bendiga, Dios te cuide y nos miramos. Luis. Espérate, hermano. Ah. Espérate, espérate, tantito, espérate, tantito. Creo que ahora yo voy a ser aquí el maestro. Dale, 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 dale. Tenemos tres frases bien importantes. Oh, es cierto. Mira qué bonito. El alumno enseña al maestro. Exactamente. Eso está lindo, ¿verdad? Es que yo diría, pues siempre estoy aquí, ¿verdad? Allá atrás de cámaras. Y esa es, la primera es. Ser íntegro. ¿Qué es ser íntegro para ti? Ser íntegro es una persona que no se engaña a sí mismo, sabe. El poder caminar con Dios, obviamente estamos hablando de Dios, y poder ser honestos con nosotros mismos. No puedo engañar a nadie, puedo engañar a las personas, pero a Dios no puedo engañarlas. La otra que viene, ser misionero. ¿Cómo podemos ser misioneros? Comparte este video. Si no tienes la habilidad, no tienes las herramientas, que yo pienso que sí, para poder decir a la gente que Dios existe, hay que hacerlo a través de los medios sociales. Comparte este video. Creo que también podemos ser misioneros al compartir la palabra de Dios. Así es. Yo hace un mes, a lo mejor, me encontré con una persona que creo Dios fue el que me puso. No lo creo, Dios fue el que me puso ahí. Perdón, para yo poderlo aliviar, porque él estaba pasando por unos problemas familiares, y yo estuve ahí para escucharlo, ¿sí me entiendes? Ahí es una misión que tenemos, aquí es donde viene este segundo mundo. Esa es una misión que tú tienes ahora. Exactamente, ¿sí? Y ahí estamos hablando de esos tres puntos que tenemos importantes, ser íntegro, ser misionero. Ahí yo fui misionero. Y el tercero, por último. El tercero es ser innovador. Algo importante en nuestra vida diaria. Miren, sé innovador. Trata de poder ser algo diferente. Comparte a Dios de alguna manera. Eso es ser innovador. Cambia tu manera de ser y sé una persona innovadora. Y vende las ideas. ¿Tienes una idea? Ven aquí con nosotros, escríbenos. Y dime qué clase de ideas tú tienes, las podemos realizar. Así que, Luis, gracias por recordarme. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima, aquí en Escuela Sabática. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video.